Hola que tal gente como han estado? Mi nombre es Andy y bienvenidos a un nuevo Gameplay. En esta ocasión vamos a seguir con el Famous Second Son Part 3. Y nos quedamos sin quedar si alguien va a buscar a su hermano. Así que a darle. Vamos a ver... Hay otro... Vamos... Para absorber el poder. Y tuvimos un nuevo poder. Creo que era... Planear. Ah, saltar era. Vale intentarlo. A ver... Bien Cosmos, haz que sigan viniendo. A ver... Por aquí debe ver... No, no hay poderes. El lugar esta a punto de... Irse el carajo. Bien. Hay otro poder. Y tenemos que llegar hacia él. Lo más pronto posible. Si, aquí tenemos... Que planar. ¿Nelson? ¿Qué es eso que oí que tú y tu hermano se van hacia atrás? En serio, no es el momento Betty. De acuerdo. Solo ten cuidado... Y diviértete. Ah, si vale. Adiós. Quédate quieto. Qué buena manera de comenzar. Resíste, Darcy. Ya casi cruzas. Esta parte del juego. A ver, a ver. Se me sale. Se me sale. A ver. Detente... Puente demoniaco. Aquí hay que tomar un buen vuelo. A ver, a ver, a ver Ojalá que no me caiga el mar Vamos, vamos, vamos Ok Ok En esta parte hay que ser demasiado precisos Porque si no, si te caes el mar Fuiste Vamos, hasta que se cae el puente Vamos, vamos, vamos A ver ahora como he llegado ahí Pensé que iba a haber un auto, pero no Es tu brazo de lanzadora Está bien, está bien Vamos La tengo Gracias por la ayuda Mira esto Parece que estás aprendiendo a usar tus Nuevos síntomas Qué mal hermano Por supuesto lo único negativo es que No, no se me ocurre nada Esto es realmente increíble ¿En serio? ¿Nada negativo? ¿Qué tal esos tipos armados de ahí que ahora quieren lastimarte? Y mucho ¿Eso es negativo? Sí Mira, por lo que sabemos Quizás podamos hacerte atravesar su seguridad Porque no eres un Bioterrorista normal No, no Si te refieres por normal al ganado que ellos tratan de poner en fila para poder examinarlos No, Reggie, no soy normal ¿Y viste lo que hice en ese puente? Podemos con estos tipos Solo veamos si puedes atravesar sus puntos de control primero, ¿de acuerdo? Hará que movernos por la ciudad sea más fácil Bien, bien Bien Lo haremos a tu modo Con sutileza Y de nuevo controlamos Escucha Prométeme que mantendrás la calma Pfff Ey, solían llamarme señor calma Nunca nadie te llamó así Jamás ¿Estás realmente preocupado por esto? Mira, puede que estos tipos del DUP no tengan el mismo nivel de poder que tú Que los bioterroristas naturales tienen Pero el gobierno les dio suficiente para hacer mucho daño Bien Oficialmente arruinaste mis vacaciones, anciano ¿Cuánto tiempo dices que estuve inconsciente? Una semana Wow ¿Eso quiere decir que el DUP construyó todo esto en... Sí Oh, se mantuvieron ocupados Una vez que pasemos, hablaré con algunos de mis amigos policías Intentaré acceder a la base de datos de la policía Mientras tanto, necesito que no llames la atención Podrían espantarse si aparezco con un bioterrorista De acuerdo, jefe A ver, tenemos que pasar por aquí Ahora estamos en la parte del prólogo del juego Aunque hay que tener paciencia Ya de ahí viene la mejor diversión Las batallas No puedo salir al autobús No puedo conocer a sus amigos Y los nuevos poderes A ver, si no más recuerdo esto era con la pantalla táctil Ok Ok Y comenzamos No es bueno guardarse las cosas A derrotarlo Aquí bastantes Tengo que ser Estratégico Pues lo pones que hay muchos autos Para... 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 Voy a tener este... Humo Necesito buscar este humo Humo, 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 humo